qué pasado listas cómo están bienvenidos a otro nuevo vídeo para su hermoso canal de yugioh dwellings el día de hoy les traigo un deck de lo más fan que encontré pero me ha estado dando partidas y dije adelante vamos a traer este este deck entonces vamos a empezar qué habilidad estoy usando mecanismos medievales llevo triple reactor de mecanismo antiguo triple golem de mecanismo antiguo golpe definitivo 2 artefacto lancia 3 esfera curivo llevo 3 rata gigante 2 kit roid 3 samurai súper pesado gran waragi y un necroballe esto porque no sabía que otra carta poner y no puedo meter alguna trampa porque necesitamos no tener cartas en el cementerio de mágica o de trampa básicamente nuestro deck se basa en invocar a este muerto especialmente ya que esta carta se puede tratar como dos sacrificios para la invocación por sacrificio de un monstruo de tipo máquina por eso llevamos al golem de mecanismo antiguo definitivo y al mismísimo reactor cuál es el efecto del mecanismo antiguo golpe definitivo no puede ser invocado de modo especial si esta carta ataca un monstruo en posición de defensa inflige daño de penetración hasta dos veces por turno cuando esta carta atacante destruye un monstruo en batalla puede descartar un monstruo máquina esta carta puede atacar otra vez de manera consecutiva si esta carta en el campo destruida en batalla por el efecto de una carta puede añadir a tu mano desde tu deck una poli y si lo vas a añadir a tu mano otro monstruo mecanismo antiguo más que nada la vamos a utilizar porque hace daño de penetración y que puede atacar varias veces por turno el reactor pues nos va a ayudar a quitarnos el back row y pues pueden meter incluso el golem ya sea que jueguen 2 2 y 2 tampoco no iría tan mal el artefacto alancia pues para que el rival no destierre esferas curiwikiterroid para protegernos y la rata gigante cuando es destruida en batalla y mandada al cementerio podemos invocar a este vato entonces nos ayuda un poco a acelerar el deck y atraer a nuestro monstruo para empezar los tributos y si no nos sale la rata gigante pues tenemos cinco cartas para protegernos el necrobay es por ejemplo contra dark lord etcétera entonces vamos a jugar algunos games en vivo uy qué buena mano qué buen tier cero mira son los venga miedo el asesino vale el asesino y mecanismos a perfecto tenemos artefacto lancia hacemos especial de este dios y hacemos normal normal y pegamos vamos a destruir las noches tenemos protección tenemos artefacto lancia tenemos al samurái super pesado battle face ok esfera curivo no sé puedo colocar colocar e invocar destruimos y por ejemplo esta carta que es lo que hace puedes traer esta carta en tu cemeterio y después seleccionar nuestros monstruos venga miedo desterrados excepto ok vamos a esperar a que quiera activar el efecto y le aventamos la lancia muy bien muy bien no activa nada uy tenemos vamos a me la voy a jugar los voy a invocar a todos seguramente lleva el 2100 no mira es como si el deck me dijera mete más mecanismos antiguos crack set vamos a ver antes de la main face está a punto de descargar de finalizar uy un necropapa pues vamos a activar el arte vamos a invocar el artefacto y listo adiós muchas gracias venga miedos por hacerme la vida más fácil tenía dos esferas curivos en la mano saque el necroballe básicamente tenía el duelo ganado entonces vamos al siguiente duelo siguiente gameplay la verdad es que me tocó buena mano ya después no fue tan buena tenemos hay varios monstruos para pegar tenemos la rata el artefacto lancia lo bueno es que no solo es hand trap sino si está en el campo lo podemos tributar en el turno del rival y ya con eso evitaremos que destierre caro las cartas mira en este caso tenemos una dos tres cuatro cinco protecciones mientras sacamos nuestra rata o el heavy samurai en total es como si lleváramos siete protecciones que el kitroid vale por dos y tres esferas curivo llevamos siete protecciones seis monos mamalones de 3000 de ataque seis formas de tener al super heavy samurai tres ratas y el mismo monstruo un necro y dos hand traps que son los artefactos uy thunder thunder dragon que rico que suculento a la mano papa y ya no puede activar efecto de ninguno de esos tres ah bueno el efecto de este güey sí pasa turno pum reactor no se me dan ganas de ponerle un contador a esta cosa vamos a ver vamos a ver me va a ganar mi creación el codragón el cofre aquí si tienes la lancia pum la activas y listo he invocado una especial en defensa tributa ok vega crook dobro mira muy bien una ratita gigante y ya tenemos dos dos contadores aquí los thunder dragon no suelen llevar mágicas y o trampas la esfera curivo me la guardo y lo que tiene la rata gigante que me gusta bastante es que puedes activar y uy va a ser synchro 7 black o rose ok está bien rico este deck de verdad eh adiós rata gigante va a traerse a su dúo dragón de trueno que ya va a estar pelado que no lo podamos quitar eh la verdad que hermoso para mi es un honor un honor estar con obrador digo eh digo que me gane este deck ok regresa dos pum set uy un artefacto recupera a su halcón recupera a su nada va a invocar desterrado ok que me gane este crack es un honor para mi vas vas chavo ese black rose te da los te da duelos déjame ver bien que tuner llevaba ah es que es oscuridad ok interesante interesante mira mira que interesante se le acabó el tiempo dos a cero se le olvidaron los combos se bloqueó se le bloqueó su mente tan intelectual y llevo 3 de 3 vale un par de duelos más está interesante lo más obviamente es 100% fan 100% pero no sé se me ocurrió mira si ganas subirás de rango osea what otra vez full hand traps es que si también llevo que es 7 7 hand traps lo que sí es que aquí si no tengo nada de juego necesitaría en el siguiente turno robar la rata bueno al menos el tipo se tea ah mira un necro paramos cementerio aunque obviamente nos afecta y no vamos a poder usar nuestro kit droid ah mira son samuráis super heavy ultra heavy esto no destierran así que por el efecto de ésta se agrega una carta y por el efecto de ésta se agrega una carta ok uff lo que sí es que las esferas kuribo no me van a servir prácticamente de mucho o prácticamente de nada sincro 7 cuál es lo que le hace pegar dobleves no qué es lo que le hace ahí está ah ah como va a quitar cuatro mil seiscientos de defensa hambre estás loco estás loco vato ahora dice se me ultra brickeo el dick en la promo un clásico no que traes tu deck fan dices no subo de rango luego dices me la juego si subo de rango pero konami dice estás jugando fans yo por ahí no paso y no te dejas subir de rango ahora vamos contra alguien que va a subir de rango ok una mano bastante decente dame un curivo un kit roid y listo chica maga vaya si esta carta es invocada puedes añadir a tomar un monstruo chica maga en tu deck una vez por turno ante el turno a cualquier jugador cuando se activa una carta perfecto selección esta carta cambia la impuesta aunque eso no me agrada eso no me agrada pues mira me la juego me la juego crack somos hombres o payasos pero hubiera estado perfecto que hubiera sido un reactor vamos a que invoque esto que hace lástima que no tenía otra carta si no me hubiera puesto a pegar como maldito enfermo una kiwi o kiss ah ya se que es lo que quiere hacer este vato pero con lo que no cuenta es que tengo al ansia mira vamos a ver va a quererse traer al quinteto o va a sacar al invoke esto es luz viento esto es tierra ok es carta sin miedo limón aquí kiwi vale vale uy ahorita saca un enemigo controller no un aleister ok vamos a ver vamos a ver vamos a ver qué hace caballero ajá 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 aj Bueno muchachos, los cuatro duelos del día de hoy ya están aquí, tres victorias, una derrota, el artefacto Lancia hizo lo suyo, pues creo que no me fue tan mal para ser tan fun, no me fue tan mal. No estoy seguro si guardé una repe, no, no guardé repeticiones, pero bueno muchachos espero que les haya gustado este deck of fun, que se hayan pasado un buen rato así como yo y sin nada más que agregar por el momento yo me despido, nos vemos en el próximo video, chao chao.